La lectura del primer libro de Samuel En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió Dale al pueblo lo que te pide pues no es a ti a quien rechazan sino a mí porque no me quieren por rey Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo Vean lo que los tratará el rey que reine sobre ustedes Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él y los hará correr delante de su propio carro A algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares y se los dará a sus ministros Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes y se los dará a sus ministros y a sus criados Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él Les exigirá el diezmo de su rebaño y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos Aquel día clamarán al Señor contra el Rey de que ustedes mismos elijan pero el Señor no les responderá El pueblo sin embargo se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó No importa, queremos tener un Rey y ser también nosotros como las demás naciones Nuestro Rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates Samuel oyó las palabras del pueblo y se las respondió al Señor Y el Señor le dijo Hacele caso y que los gobierne un Rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Feliz porque eres tú su honor y fuerza y exalta a su favor nuestro poder Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús volvió a Cafarnaúl Corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta Mientras él estaba enseñando su doctrina Le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de la gente quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Hijo Tus pecados te quedan perdonados Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar ¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando le dijo ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico Tus pecados te son perdonado o decirle Levántate coge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados le dijo al paralítico Yo te lo mando Levántate coge tu camilla y vete a tu casa El hombre se levantó inmediatamente recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo Nunca habíamos visto cosa igual Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él que nos acompañe y nos proteja para que sea Él que nos ilumine en este día para interpretar su palabra Ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre en lo que debemos pensar lo que debemos decir cómo debemos decirlo lo que debemos callar lo que debemos hacer cómo debemos orar Espíritu Santo ilumínanos para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que hoy ejerza su acción en nosotros Amén sean bienvenidos queridos hermanos en este día hoy viernes 12 de enero a la escucha de la palabra de Dios les habla el Padre Marcos Galos la primera lectura de que está tomada del primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 4 y siguiente nos muestra como un pueblo como una nación pide un rey y nos muestra como un pueblo y una nación rechaza a Dios como rey pero también nos muestra que a pesar de que un hombre en este caso Samuel le explica las exigencias las consecuencias de tener un rey al pueblo el pueblo no le hace caso en primer lugar vemos como se acercaron las personas dicen aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron mira tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tu ejemplo danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos se acercaron las personas ancianas es decir las personas de en este caso eran las personas de experiencia las personas eruditas las personas que podían analizar ver las cosas se acercaron al profeta Samuel días anteriores vimos como Samuel era acreditado como profeta y se acercaron a él en primer lugar primera enseñanza para nuestra vida el estudio la enseñanza la preparación a veces hace que nosotros pongamos en duda muchas cosas inclusive el reinado de Dios ustedes y yo hemos visto con claridad por ejemplo cuando una persona estudia cuando una persona se prepara cuando una persona crece en el ámbito intelectual pareciera que descuidara la vida espiritual pareciera que descuidara la vida de fe pareciera que descuidara la vida de Dios padre usted está diciendo que nosotros las personas más estudiadas y más preparadas nos descuidamos nos alejamos a Dios no yo estoy diciendo es que pareciera aquí vemos como los ancianos las personas más preparadas se acercaron para pedir la dirección de un hombre ¿cuál es el problema? que tanto estudio hace que nosotros nos dejemos guiar por los hombres por las personas y no por Dios ese es el problema la dificultad radica en que nosotros no podemos cambiar nuestras apreciaciones de Dios por apreciaciones humanas por ejemplo nosotros por ejemplo colócate en la mente tuya o colócate en su celular cuando te llegan pensamientos de seres humanos pensamientos de hombres verdad que hay pensamientos de hombres que son atractivos verdad que hay pensamientos de hombres que son llamativos verdad que hay pensamientos de hombres que son este que provoca mandarlos por ejemplo aquí en Venezuela aquí en Venezuela se ha radicado la mentalidad de personas de seres humanos y se han apartado los pensamientos de Dios por ejemplo Jesucristo este dijo yo soy el camino la verdad y la vida Juan capítulo 14 versículo 6 ese pasaje bíblico aquí en Venezuela poco se escucha poco se lee pero aquí en Venezuela se ha radicado la mentalidad de hombre por ejemplo aquí en Venezuela hubo un presidente que no va a decir cuán para que no se pongan bravo que decía patria socialismo muerte venceremos y ese lema se ha expandido por todos lados de la nación y todo el mundo lo repite la fuerza armada la fuerza viva todo el mundo lo repite pero la palabra de Dios no se repite eso significa queremos sustituir el reinado de Dios por el reinado de los hombres y así muchos pensamientos muchos pensamientos por eso la palabra de Dios en el primer libro de Samuel hoy nos invita a resaltar el reinado de Dios antes que el reinado de los hombres los hombres han instaurado a través de gobiernos a través de personas pensamientos que son ateos que nos apartan de la presencia de Dios y nosotros hacemos de los hombres un rey pero de Dios no hacemos un rey Samuel se molestó claro que se iba a molestar dice la palabra de Dios porque querían colocar un rey se disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara entonces Samuel invocó al Señor y este le respondió cuando usted escuche un comentario humano cuando usted escuche un lema patria socialismo muerte venceremos que hable de cualquier cosa no se enoje y si se enoja ve a hablar con Dios Samuel se puso a hablar con Dios y ahí caemos en el otro extremo donde hay personas que se ponen a pelear se ponen a discutir simplemente por pensamientos de hombre Venezuela pareciera que estuviéramos dividido por el tema político más que cualquier por otra cosa uno piensa diferente y se enojan y pelean y discuten sigamos el ejemplo de Samuel según la enseñanza el ejemplo de Samuel fue molestarse sí porque no estaba de acuerdo que se sustituyera el nombre de Dios pero también él fue y acudió al Señor allá es donde debemos acudir si estás molesto si estás perturbado preocupado por algún pensamiento ve al Señor ve al Santísimo y pídele al Señor y dile al Señor habla con el Señor como lo hizo Samuel luego entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió escuchemos cuál es la respuesta de Dios para aquellas personas que anteponen los pensamientos de los hombres para aquellas personas que dicen por ejemplo aquí en Venezuela que tal persona es el supremo tal persona es este el soberano tal persona es el comandante supremo ese tipo de cosas para esas personas que anteponen los pensamientos de los hombres antes que los pensamientos de Dios escuchen dale al pueblo lo que le pide pues no es a ti a quien te rechazan sino a mí porque no me quieren por él aquellas personas que anteponen los pensamientos de los hombres a los pensamientos de Dios no rechazan a otra persona sino a Dios nosotros nosotros los sacerdotes hemos levantado la voz y hemos dicho que ese tipo de ideologías que llevan a cambiar los pensamientos de Dios no son buenas la gente se enoja en contra de un sacerdote es más cuando los venezolanos algunos escuchen este video se van a enojar y van a decir este padre vino a hablar fue de política no yo les estoy predicando la palabra de Dios adaptado a mi situación a mi realidad de Venezuela y usted la puede adaptar a su situación y a la realidad de su país ¿cuántos pensamientos de los hombres se han antempuesto a los pensamientos de Dios y hoy el Señor reclama y dice no me están rechazando a usted me están rechazando a mí la persona que ponga en el lugar de Dios a otro ser humano a un presidente a un gobernador algún alcalde algún libertador lo coloque en el lugar de Dios no está rechazando a los hombres sino a Dios directamente Dios le dio lo que quería Dios le dio lo que necesitaba un rey Samuel aún así se acercó y le dijo miren las consecuencias del rey son esta 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 el rey lo va a tratar así lo va a esclavizar y ellos ustedes pueden seguir leyendo y se pueden dar cuenta lo último se puede dar cuenta el pueblo se negó a escuchar las advertencias de Samuel es decir que habrán personas que se van a negar y van a decir este padre le estaba hablando Pampliná no lo vamos a escuchar no importa ni hay ya se negaron anteriormente ahorita también que queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones habrán personas que se opongan y digan no queremos un rey humano queremos son leyes humanas queremos pensamientos humanos queremos que nos instauren esas culturas no nos importa queremos ese rey y ustedes pueden ver más adelante que ese rey gobernó a Israel y si ustedes siguen leyendo se darán cuenta cuál fue el gobierno de esa persona que en este día la palabra de Dios en la primera lectura nos ayude a comprender que si los gobernantes son necesarios para guiar una nación son necesarios para el funcionamiento y el orden sí lo que no está bien son las ideologías y con nombre y apellido se lo digo en Venezuela se ha instaurado una ideología de que una persona muerta es el supremo es el eterno es el comandante es le quitan los atributos de Dios y se lo dan a una persona ahí la palabra le dice ese tipo de reinado que quiere instaurarse con ideologías que quiten el lugar de Dios está mal está mal inclusive en Venezuela ha dicho el socialismo es el verdadero cristianismo no el que practican los curios sino el que nosotros practicamos son palabras de Satanás esas no son palabras de Dios tengamos mucho cuidado en segundo lugar podemos ver el evangelio que está tomado de San Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 podemos ver como Jesús realiza un milagro escuchemos bien no todo está perdido no todo está tan mal una persona paralítica fue llevada ante la presencia de Jesús cuando Jesús volvió a Cafarnaún corrió a la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta primera enseñanza la persona que nos debe enseñar la persona que nos debe guiar la persona que nos debe orientar en la vida es Cristo a través de su palabra es Cristo el Señor a través de su enseñanza no son los seres humanos vemos como las personas se acercaron a Jesús ante la puerta mientras él enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro imaginémonos pues un paralítico es decir una persona que estaba que era incapaz de guiarse o dirigirse por sí mismo fue presentado ante Jesús cuando usted vea una persona que no puede caminar que no puede avanzar que esté paralítico significa que esté estancado en el mismo lugar por ejemplo si su hijo su hija su esposo su esposa pasa por momentos difíciles está sumergido en el alcohol está sumergido en la droga no quiere salir está sumergido en los robos no quiere salir no quiere avanzar eso se llama que está paralítico es decir que no puede avanzar y dice la palabra que este tipo de personas se deben llevar a Jesús no donde los brujos se deben llevar a Jesús significa que pueden haber enfermos personas este agobiadas por la enfermedad que no se puedan mover y hay que llevarlas a Jesús obviamente Dios dejó la ciencia y hay que llevarlo en primer lugar al especialista al médico para que lo examine pero también hay que llevarlo a Jesús aquí hago un paréntesis para aquellas personas que les gusta practicar la brujería la hechicería la magia y todo este tipo de cosas por ejemplo aquí en Venezuela se acostumbra que algunas mujeres acostumbra que el hombre de repente está actuando diferente y van donde la bruja o donde el brujo para que le lean las cartas o el tabaco yo no sé le hagan algo y entonces le dice la bruja al brujo su esposo lo está engañando con tal persona y la mujer le cree llevan al marido a los brujos y creen en la palabra de los brujos o en el caso de que este tenga esté acostado esté enfermo en la cama lo llevan donde los brujos escucha hermano es que me escucha que me oye que me siga a través de las redes sociales estoy hablando con la palabra de Dios Marcos capítulo 2 versículo 1 al siguiente nos enseña que ese tipo de personas que están paralíticas se llevan ante Jesús y no ante los brujos ante Jesús y no ante otro tipo de personas cuántas veces has orado por tu esposo que está paralítico en la guardiente por tu hijo que está paralítico en las drogas por tu esposa que está paralítica en cualquier tipo de vicio en las peleas en las amarguras cuántas veces has llevado a tu hija que le gusta y está paralítica en las fiestas en las parrandas en el miche en cualquier vicio cuántas veces has llevado a los enfermos de tu casa ante Jesús cuántas veces has orado por esas personas varias veces pocas veces o nunca lo has llevado hoy la palabra de Dios te invita a llevar a las personas ante Jesús Él es la persona que nos puede ayudar Él es la persona que nos puede guiar Él es la persona que nos puede orientar Él es la persona que nos puede sacar de nuestra parálisis dice la palabra de Dios que cuando llegaron a presentar al paralítico ante Jesús hubo un problema había tanta gente que no podían ingresar al paralítico según la enseñanza cuando usted va a llevar a una persona que esté paralizada por cualquier vicio por cualquier pecado por cualquier enfermedad la parálisis también era signo del pecado en el pueblo de Israel cuando usted va a llevar a una persona de esta a Jesús no crea que es tan fácil van a haber contrariedades van a haber problemas van a haber dificultades habrán personas que se opongan habrán personas que digan usted va a perder el tiempo allá con los curas en la misa habrá usted va a perder el tiempo con el sacerdote va a perder el tiempo allá en la iglesia déjese muchacho quieto habrán personas que se opongan es decir que le tranquen la puerta y no lo dejen pasar hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar analizar que ante Jesús debemos llevar a los enfermos a pesar de los contratiempos a pesar de los problemas y de las dificultades de los obstáculos que nos coloquen es ante Jesús que debemos llevar a las personas para que para que ellos puedan salir de esta parálisis esta enfermedad y también nos enseña que no va a ser tan fácil que habrán personas que se opongan si alguien se opone cuando usted va a llevar a un enfermo ante Jesús significa que vale la pena en el caso por ejemplo de una persona que esté muriendo que esté agonizando de una persona que esté pidiendo al sacerdote y su familia o tiene familia protestante que niega del sacerdote que reniega de la confesión que reniega de los sacramentos pero el hombre o la mujer está agonizando y quiere encontrarse a Jesús a través del sacramento de la confesión y usted no lo lleva a Jesús es decir no le permite que el sacerdote hable para que lo confiese para que le hable de Dios para que pueda estar tranquilo y morir en paz escuche hermano vas a tener contratiempo vas a tener dificultades vas a tener problemas por ejemplo aquí en donde yo trabajo en Santa Rosa Barinas Venezuela el otro día voy a visitar a un enfermo y cuando iba a visitar el enfermo ya estaba agonizando me dijeron padre no vaya porque la familia es protestante y ellos no quieren que usted se acerque pero el enfermo lo está pidiendo yo le dije yo necesito que el enfermo quiera al sacerdote y yo voy para allá si el enfermo lo está pidiendo y cuando llegué la gente se me opuso la mamá el papá me dijeron somos protestantes nos llamamos evangélicos protestantes y no queremos que usted vaya a confesar a este enfermo yo le dije lo siento mi hermanito pero yo vine en el nombre del señor y lo voy a confesar cuando el hombre me dio me pegue a grito padre pase lo pasé lo confesé y se murió la gente la gente puso bravo y me dijo que yo había tenido que ver en esa situación yo le dije yo solamente lo confesé él estaba esperando al sacerdote para que le presentara a Cristo a través del sacramento de la confesión de la unción de los enfermos y murió la persona enseñanza para la vida cuando hayan personas que estén paralíticas llevémosla a Jesús dice la palabra de Dios que este paralítico cuando fue presentado ante Jesús sucedió que no podían ingresarlo que la gente no lo permitía pero aún así buscaron la forma abrieron hueco por el techo lo ingresaron significa que si hay manera de que Jesús vea a los enfermos que si hay manera de que usted pueda llevar a una persona ante Jesús si la hay si la hay lo que hay es que buscarla lo que hay es que buscarla por ejemplo otro caso me pasó en la reserva de Ticoporo una señora la abuela de unos niños que quería bautizar y la mamá también quería bautizar pero el papá se opuso porque era protestante y decía no quiero que los niños se bauticen y no se van a bautizar porque la biblia yo no sé qué del bautismo a aquella persona que tenga duda del bautismo lo invito a ver los videos en Youtube hay un bautizo un video del bautismo padre Marcos Galvis el bautizo dice el video increíble si no has bautizado a tu niño debes ver este video y ahí se da cuenta del video eso era un paréntesis yo le dije yo lo bautizo tráigalo para acá el papá no quiere y hoy no importa si la mamá está y el hijo está yo lo bautizo llegó la mamá llegó el niño llegó la abuela los padrinos y bauticé al niño la persona buscó la forma de acercar al niño a Jesús lo que dice Jesús dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan porque a ellos el reino de los cielos significa que si un niño quiere ser bautizado dele la oportunidad no se lo impida porque usted se lo impide protestante porque le impide a un niño ser bautizado porque le impide a un niño acercarse a Jesús luego continuamos le abrieron el techo metieron al paralítico Jesús dice la palabra al ver la fe de la gente le dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados te quedan perdonados cuando Jesús mira el esfuerzo cuando Jesús mira que tú tienes ganas de ayudar a una persona espiritualmente cuando Jesús mira que tú lo tienes a él por rey él hace el milagro hizo el milagro lo hizo ánimo hijo tus pecados te quedan perdonados significa que le perdonó los pecados aquí para aquellas personas que no creen en la confesión y dicen que la confesión es necesaria claro que si es necesaria para que una persona se sane hay que buscar la manera de que se confiese para que el alma quede limpia lo primero que hizo Jesús ante un paralítico enfermo fue perdonarle los pecados perdonar los pecados significa que Jesús es la persona que si puede perdonar pecados ahora aquí es donde hay una controversia con los hermanos protestantes acerca de la confesión y dice que no hay que confesarse había fariseos habían personas que criticaban en el tiempo de Jesús también la confesión y el perdón de los pecados si criticaron al mismo Cristo no van a criticar a los sacerdotes no van a hablar de los sacerdotes no van a decir yo no me confieso y menos con un cura para aquellas personas que quieren hablar de esa manera acuerden que ese tipo de fariseos ese tipo de personas que protestaban ese tipo de personas ya estaban en el tiempo de Cristo no estoy diciendo que existían los protestantes en el tiempo de Cristo oígaseme bien estoy diciendo que ya existían ese tipo de personas que protestaban que criticaban y decían no hay que confesarse y este hombre quien es para perdonar pecado lo criticaron a Jesús claro que si así como lo hacen los protestantes hoy día por eso la palabra de Dios también es para ti protestante dice la palabra cuando Jesús vio que ellos estaban criticando estoy hablando estoy leyendo el evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 cuando vio le digo que es más fácil a ver que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y vete a tu casa y dice escuchen esta partecita es para ti protestante para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados le dice al paralítico yo te lo mando levántate coge tu camilla y vete a tu casa para que sepan que el hijo del hombre tiene en la tierra para perdonar pecado protestante que me escucha para que tú sepas que el hijo del hombre el sacerdote una persona ahí no dice para que sepan que yo tengo poder de perdonar pecado dice que el hijo del hombre significa que los hombres tienen poder de perdonar pecados para ti querido hermano que me escucha protestante para que sepa usted que critica a los sacerdotes porque confiesa usted porque critica al sacerdote porque le dan la absolución a los enfermos porque le dan la absolución a las personas que están agonizando porque le dan la absolución a aquellas personas que van a la confesionaria para que usted sepa Cristo te lo dice hoy para que sepa que el hijo del hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecado el hijo del hombre tiene poder en la tierra significa que los hombres tenemos en la tierra poder de perdonar pecado no porque nosotros queremos no porque a nosotros nos parece sino porque Cristo lo dejó Juan 20 capítulo 21 versículo 23 Jesús dijo dicho esto sopló sobre ellos y le dijo reciban al Espíritu Santo a los apóstoles a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados a los hombres le dio poder en la tierra de perdonar pecado si usted no lo ha leído querido hermano te invito a leerlo que usted critique un sacerdote porque haga la confesión que usted critique un sacerdote porque el perdón de los pecados a la gente en nombre de Cristo que usted critique un sacerdote está bien hágalo los fariseos lo hacían en el tiempo de Cristo no nos vamos a dar mala vida por eso de todas maneras usted es un protestante y protesta por la confesión escuche la palabra para que sepa que el hijo del hombre si tiene en la tierra poder de perdonar pecado le dijo el paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa el hombre se levantó inmediatamente aquí hago una reflexión que significa el hombre se levantó tomó su camilla significa que se llevó el lugar del pecado se llegó el lugar donde podía caer de nuevo no dejó la camilla tirada para volver a caer en el pecado la persona que se acerca a Jesús debe levantar la camilla debe levantarse completamente y no dejar la camilla tirada donde pueda caer nuevamente si tú eres una persona que ha salido de vicio de pecado de alcohol de droga de prostitución de robo de cualquier pecado de cualquier vicio grande acuérdate de tomar tu camilla tomar la camilla es no volver a caer levantarse para no volver a caer en el nombre de Cristo se levantó tomó la camilla y se fue a su casa escuchen la gente el hombre se levantó inmediatamente recogió la camilla y salió a su casa a la vista de todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo nunca habíamos visto algo igual nunca habíamos visto algo igual significa que esta acción de Jesús no fue una acción de hombre sino que fue porque la hizo y lo primero que hizo con el paralítico fue perdonarle los pecados que en este día la palabra de Dios nos dé varias enseñanzas en primer lugar que recordemos que nuestro rey no son los hombres nuestro rey es Cristo nuestro señor es Dios si los hombres nos gobiernan y nos colocan pensamientos de hombres por ejemplo patria socialismo muerte que hay que repetirlo que hay que hacerlo que inclusive en las instituciones se obliga en Venezuela a hacerlo recordemos que eso está mal debemos seguir los gobiernos de la tierra porque son dejados por Dios porque son para dirigir el orden social sí pero esos pensamientos que no son cristianos debemos desarraigarlos de nuestra mente y de nuestro corazón en segundo lugar si Cristo es el rey de tu vida podrá guiar tu corazón tu alma tu familia si no es el rey de tu vida acuérdese lo que dijo Jesús Dios no lo han rechazado ustedes Samuel me han rechazado y aquella persona que rechaza el reinado de Dios el reinado de Cristo recuerde que no es a una persona al padre Marcos al padre Luis o a cualquier sacerdote sino que rechaza o al Papa rechaza es a Cristo luego recordemos en el Evangelio también que un paralítico una persona que esté en parálisis y que no se mueva no hay que llevarla a los grupos hay que llevarla es a Cristo hay que llevarla en primer lugar al médico hay que hacer oración hay que llevarla al médico y luego hay que llevarla también al sacerdote o pedirle al sacerdote que vaya donde es enfermo para que en nombre de Cristo haga lo que los protestantes dicen o no quieren que los católicos hagamos que es la confesión el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados significa que Cristo si ha dejado a los hombres el poder de perdonar los pecados a través de la confesión recordemos también que hoy la Palabra de Dios nos invita a acercarnos a Jesús que la Palabra de Dios habite en este día en tu corazón y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hola sé que te gusta oír la Palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanzas de temas de la Palabra de Dios también vas a recibir el Evangelio del Día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video